No quiero regalos, no quiero sorpresas No quiero dinero, solo amor sincero No quiero comida, tampoco bebida Si tú no estás, no hay fiesta en esta Navidad Esta casa no es un hogar, si tú no estás aquí Haciéndome sonreír, haciéndome feliz Esta Navidad no es nada, si tú no estás aquí Al lado de mí, para hacerme feliz Oye eso, Miki Y llegó Bra Ay, Bra No hay fiesta, si tú no estás cerca de mí Si tú no estás conmigo, yo me voy a morir Esta Navidad no es nada, si tú no estás aquí Cerca de mí, para hacerme feliz En esta Navidad, yo no quiero estar sin ti En esta Navidad, yo no quiero estar sin ti Porque esta fiesta de Pascua, no hay nada sin ti Porque esta fiesta de Pascua, no hay nada sin ti 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 Esta casa no es un hogar, si tú no estás aquí Haciéndome sonreír, haciéndome feliz Haciéndome sonreír, haciéndome feliz Esta Navidad no es nada, si tú no estás aquí Al lado de mí, para hacerme feliz Traigan el trobo, que vamos a beber Vamos a beber En esta Navidad, yo no quiero estar sin ti En esta Navidad, yo no quiero estar sin ti En esta Navidad, yo no quiero estar sin ti Porque esta fiesta de Pascua, no hay nada sin ti Porque esta fiesta de Pascua Me nadan sin ti, me nadan sin ti Me nadan sin ti, me nadan sin ti Me nadan sin ti, me nadan sin ti Y esto va dedicado para los rebeldes ¡Suscríbete al canal!